pues aquí se lo platico. En Coahuila ya negaron el acceso a alumnos con este corte y obligaron a modificarlos para poder tomar clases. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, mejor conocido como el CONALEP, avisó a los padres de familia de todos sus planteles que puede, que queda prohibido, perdón, que sus alumnos porten el corte de pelo del cantante de Corridos Tumbados Peso Pluma. La decisión se tomó porque el ejemplo del cantante no podría ser mejor para sus alumnos. En Coahuila, por ejemplo, ya confirmó los primeros casos donde los maestros empezaron a negar el acceso a los alumnos con el corte del pelo prohibido. Alumnos molestos dijeron que no se les avisó con anticipación. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación aclaró que ninguna institución educativa puede prohibir la entrada a sus alumnos solo por el corte de cabello. Resulta ser que por acá, en el plantel de Ciudad Obregón, su director Armando López Varela, si aquí también se iba a prohibir precisamente este corte de pelo, pues no estuvo disponible. Sin embargo, la secretaria del plantel confirmó que no tenían conocimiento de esa medida y que los alumnos seguían tomando clases sin ningún problema. Y pues bueno, continúa esto de la polémica de Peso Pluma por su corte de cabello, que si lo dejan entrar, que si no lo dejan entrar, etcétera, etcétera. Y a ver en qué termina toda esta situación. Ocho de la mañana con cuarenta y dos y también le platico que...